Fue tanto lo que amé y no sabía Que poco a poco yo, yo te perdiré Yo te amo Y fue mi loco amor, y nace Quime Calla mi corazón, es imposible Yo te amo Te amé sin más, te enloquecí No sé por qué te perdí El tiempo ya pasó, y no consigo Callar mi corazón, y a veces digo que te amo Yo te amo El tiempo ya pasó Y no consigo Calla mi corazón Y a veces digo que te amo Gracias por ver el video